Hola queridos amigos, ¿cómo están? Gracias por visitar mi canal. Recuerda que si quieres recibir notificaciones de mis nuevos videos, no olvides suscribirte, activa la campanita y listo. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer este pegamento que nos sirve para endurecer el crochet. Si tú quieres hacer algo en crochet y que quede muy duro o que no pierda la forma, este es el pegamento ideal que debes utilizar. Yo estoy haciendo este pegamento porque me surgió la idea en poderlo poner en los zapatos tejidos a crochet. Voy a hacer la prueba y después les cuento si me funciona o no me funciona. Bueno, el pegamento claro que funciona, pero la idea que tengo de ponerla en los zapatos es lo que les voy a decir, si funciona o no. Bueno, es muy sencillo, solo necesitamos cuatro ingredientes que es resistol, alcohol, agua y fécula de maíz. Es todo lo que necesitamos y vamos a comenzar. Vamos a comenzar a preparar nuestra receta. Antes de encender el fuego lo que vamos a hacer es... Bueno, necesitamos 400 mililitros de agua, ¿ok? No vamos a poner todo de una vez, sino vamos a poner un poquito. Hasta 200 mililitros es lo que vamos a poner, o sea, la mitad. Aquí está. Con una cucharadita, una cucharadita de maicena, pónganla así, grande, al tope, ¿ok? Voy a poner una y un poquito más, ¿ok? Con una palita de madera vamos a mezclar o a disolver la maicena que le acabamos de poner, ¿ok? Una vez que está disuelta la maicena en mi agua, muevan su olla para que se cercioren que no hay grumos o maicena sin disolver. Vamos a encender, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí tres minutos aproximadamente, no más, ¿ok? Bueno, a fuego alto. Paso más o menos un minutito menos y ya le movemos, ¿ok? Paso más o menos un minutito menos y ya le movemos. Lo esperamos como un minuto y le movemos, un minuto y le movemos para que no se empiece a hacer muchos grumos. Queremos una pasta uniforme, ¿ok? Miren cómo va. Deben de moverle, ¿ya ven cómo se está haciendo aquí al fondo? Vayanle moviendo, ¿ok? Parejito, como si estuvieran friendo arroz, ¿no? Así es. Ya se está, miren, formando la pastita, pero como ven no hay grumos. Y ya se está, miren, formando la pastita, pero como ven no hay grumos. Miren cómo va la pasta, incluso está cambiando de color, ¿se fijan? Cuando dejamos esta mezcla sin tener cuidado, se empiezan a hacer bolitas, entonces ahorita se está haciendo un, miren, aquí, y después de hacer esta mezcla no se laven las manos ni vayan a lavar trastes porque como estamos directamente aquí en el fuego se calientan mucho las manos. No sé si alcanzan a ver la pasta, miren, ahí va otra vez. ¡Suscríbete! bueno, ahora vamos a apagar nuestra mezcla y vamos a esperar a que enfríe y ahorita que enfríe nos volvemos a ver para decirles cómo vamos a hacer ahora vamos a trabajar con la otra cantidad de agua que no pusimos en la maicena, ¿ok? vamos a tomar nuestro resistol y vamos a poner 4 cucharadas aquí vamos 1 2 3 y 4 ahora vamos a mezclar para quitarla voy a quitar el pegamento de mi cuchara y ahora vamos a trabajar con el alcohol de alcohol vamos a poner 1 2 3 vamos a mezclar tapamos el alcohol y lo alejamos del fuego para causar algún accidente, ¿verdad? bueno, entonces ya está así nuestra mezcla y ahora vamos a tomar nuestro engrudo y lo vamos a poner acá aquí está, miren entonces todo el engrudo que puedan recuperar de su olla lo van a pasar por acá vamos a poner acá un 9 y también aquí vamos a poner aquí Vamos a bajar con nuestra cucharita todos los ingredientes que hayan quedado aquí arriba Y vamos a mezclar esto Yo tengo este aparatito, si tú tienes una licuadora, bueno, lo puedes hacer solamente lavas bien y desinfectas tu licuadora después de poner el pegamento, ok? Yo lo voy a meter aquí Y vamos a mezclar como si hiciéramos un licuado Dos minutos más o menos Y listo Ya tienen su pegamento o endurecedor Listo, ya quedó nuestro pegamento o endurecedor para crochet Si tú quieres algo más espeso, puedes poner un poquito más de maicena y te quedará algo más espeso También puedes agregar un poquito más de resistol Aquí ya es opción tuya que juegues con la receta Gracias por visitar nuestro canal y nos vemos una vez más Antes de irme, quiero decirte que puedes poner tu mezcla en un atomizador para que cada vez que lo ocupes, rocíes con el atomizador Recuerda que debes poner este pegamento en ambos lados, dejar secar y listo Ahora sí, nos vemos en una próxima ocasión Bye Esta es mi primer prueba del pegamento para endurecer crochet Lo único que voy a hacer es, así como está mi zapato en mi horma, no quiten la horma porque si no entonces se va a reducir, ok? Vamos a disparar, que quede suficiente pegamento, sean generosos, ok? Quizás si sienten que está muy grande el rociador, bueno, le bajan un poco, no? Y debe quedar súper, súper mojado, ok? Después de esto lo ponen en el sol, esperan a que sequen y verán el resultado, ok? Y miren Bueno, los voy a poner en el sol y después les cuento cómo me... Bien, pues ya secó, la verdad es que está duro y queda muy bien Yo creo que con esto ya no se van a hacer aguados nuestros tejidos ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.